bueno pues hola amigos y amigas de youtube pues nos vemos otra vez a los tiempos pero tengo que decirles que este canal va a tener algunas actualizaciones monito mande en redes sociales el nombre pues como dijeron no hay ningún nombre que le pusieron a monito así que monito pues se llamará bonito y como pueden ver esta es la levita bueno fuera pero esto es la camiseta muchas gentes me están diciendo que primero quiero cambiar unas cosas quiero yo cambiar las redes sociales que están allí que pueden ser como instagram google maps y twitter cambiarles oficialmente a periscope snarchat y dándole la bienvenida a las más importantes y la llama como siempre digo y la más importante pues puede ser shashan y spuffy shashan y spuffy player que también puedes seguir así que solo voy a traumarme diciéndoles seguirme en shashan y spuffy y los enlaces ya les voy a mandar en mi canal y en el vídeo que vaya y la yapa y te recomiendo también que me sigas en sonido club así que antes de escuchar los audífonos les voy a poner acá y vamos a hacer un tutorial esto es la última vez que me van a ver porque aquí tengo el nuevo ternecito y no se me vayan que aquí lo traigo y monita está al lado mío conozcan el nuevo ternecito que me va a acompañar en los videitos de hoy adelante así que vamos a a sacar en el mismo vídeo a ver mi sensual cuerpo pero no estamos para hablar cosas personales sino cambiando un poco el look de mi vestuario así que voy a comenzar sacando los vídeos así desde hoy adelante así que camiseta anterior que podemos ver aquí te diremos gracias por acompañarnos en todos los trayectorias de vídeos que hemos visto así que esto daremos una despedida un gusto será para otra oportunidad así que estamos ahí bien casual y bonito y vean y uno de los vídeos saque que como saben bonito es mi amigo y me va a acompañar por todo el trayectoria del vídeo pero qué pasa con la cámara si sabía grabarme mandando los pasos pero bueno es lo de menos cuenta que me vea casual y aquí un poco medio raro estado pero ya no si está bien así que ya saben pues el vídeo ya saben que todo el año 2017 hasta donde pueda pues estoy con las clásicas de youtube los mejores éxitos antiguos que existían youtube igual y me sacó uno de la manga investigando y investigando y guau arregle el pelito y si no pueden ver estoy con zapatitos nuevos de marca comprados en el centro comercial de quito ecuador provincia de pichincha bueno esto de las manguitas pues será de demorarme así que antes de comenzar el vídeo pues les voy a decir que ya no ya les diré que ya no va a ser más apresurado pero bueno ya saben que me falta algunos atuendos pero ya para los próximos vídeos me van a poder ver así que así mínimo unos algunos vídeos voy a salir así ya desde hoy adelante así que antes de comenzar es sayo yo voy a llegar con el principal del remix mix así que no se diga más bonito está aquí así que como dije todavía seguimos con shashan y spofi sonido club con snarchat y periscope así que regreso de nuevo y mientras comienza la canción voy a ponerme un bonito y claro la ayudita de los audífonos para que salga todo a lo profesional y 100% está de higiene está limpio de higiene y voy a conectarlo aquí y bueno bonito ya me va a acompañar muy pronto o ya ahorita mismo me acompaño y está medio chueco o sea ya quedó con el nombre bonito verdad así que estoy perdiendo tiempo ya si es que sobra les digo todo con yapas el pelo está un poco más o menos profesional pero ya no se diga más es lo que les dije principal del remix mix con sayo voy a llegar que comience de una buena vez el principal remix y el principal remix y 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 No me lo puedes pegar, sé que me prefieres Yo voy a llegar a donde me des No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde quieres No me lo puedes pegar, sé que me prefieres Yo recuerdo en esos hermosos viajes de playa y palmeras El transporte era muy bueno yo viéndote por fotos Y recuerdo cuando estabas buena noche viendo a la hermosa playita Ella era la anilla de luna y luna y ahí te veía tu rostro Estabas con el escote Tremendo booty y magoa y caminando por la arena Por la arena Yo estaba tejiendo Otra boquita Otra boquita O sea, otra boquita Se me lengó la traba transporta Por el pueblito Yo voy a andar Y el pueblito tiene playa Eso me comienza Voy a irte a buscar Por toda la noche Y lo voy a encontrar Estas son mis vacaciones de playa La costa Y por eso yo voy a llegar A donde me des No me puedo acelerar Si no quieres Tengo que observar Por donde vienes No me lo puedes pegar Si no me prefieres Yo voy a llegar A donde me des No me lo puedes pegar Si no me quieres Yo voy a llegar Si no me prefieres Si no me prefieres Yo voy a llegar El principal remix Mix Y lo de vacaciones Para la playa Costa Yo voy a llegar A donde tú quieres No voy a esperar Yo sé que me prefieres O sea Lo que me estaba trabando Pues Quise decir A patrullar Por todo el pueblito De la playa Así que Primer video finalizado Antes que se finalice el video Solo tengo 10 segundos O un minuto Para hablarles Así que Te espero Dale like Suscríbete a mi canal Y por favor Seguirme En Shashank Spofi Periscope Snarcha Un nuevo sonido club Nos vemos Para la próxima PRM Sal Voy a llegar Así que Chao Un nuevo sonido club Un nuevo sonido club Un nuevo sonido club